Llenos de alegría, los estudiantes de la institución educativa José Ignacio Ospina de Huacarí recorrieron los nuevos espacios del Colegio 10 entregado por el gobierno departamental. Esta gran estructura le permitirá a más de 400 niños, niñas y adolescentes gozar de espacios adecuados para su proceso de aprendizaje. Me ha gustado mucho y pues es muy amplio y en el otro colegio que estábamos era muy estrecho y pues no teníamos tanta comodidad. Y ahora pues lo veo muy bonito. Tiene muchos lugares en las cuales ver, como biblioteca, laboratorio, sala de sistemas. Los salones están muy amplios, tenemos sala de sistemas, estamos primaria y secundaria juntos, tenemos más amigos. El nuevo Colegio 10 cuenta con dos aulas de preescolar, 12 aulas para educación básica y media, seis aulas especializadas en bilingüismo, laboratorio integrado, tecnología, biblioteca y aula múltiple. Una elegancia y muchas gracias a la gobernadora y a todos que intervinieron aquí, hicieron un granito de arena. Muchas gracias porque los muchachos van a tener un mejor lugar donde aprender, donde estudiar y están muy chéveres las zonas verdes porque no tenían ese espacio antes. Este Colegio 10 fue construido en un terreno de 2.054 metros para entregarle a los estudiantes una moderna sede que también incluye un gran comedor, cocina, zonas administrativas y baños. Este es el segundo Colegio 10 entregado al municipio de Huacarín. Gracias. 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 Gracias.